la lección número 20 del recorrido de Madrid a Medina Celi. Ahora iremos desde Esteras a Fuencaliente, sin entrar aún en Fuencaliente. Fijaros que estamos en este recorrido, vemos en esta fotografía todas las alineaciones en la dirección de la cordillera ibérica, en su rama castellana. Ya sabéis que la ibérica es el resultado del choque contra Europa y como un gran río, parte mar que había en toda esta zona, que se separaba el macizo ibérico del macizo del Ebro, se elevó lo que había sido el fondo de ese mar, de ese río, se eleva y en la dirección en que choca la península, que era una isla contra Europa, empujada en parte por África, hace que se levante esta cordillera en sus dos ramas, la aragonesa y la castellana. Fijaros que esta es la dirección de todas las montañas y esta es la dirección, por tanto, también de los afluentes y también del nacimiento del Jalón. Fijaros que a lo largo del Jalón, el Jalón se va a ir abriendo, creando desfiladeros, ese es uno de los problemas del camino del Jalón, creando desfiladeros en todos, cada vez que cruza cualquiera de estas pequeñas cordilleras, esta es la divisoria, se reministra. Y fijaros que lo que está realizando la autovía es lo más complejo de su recorrido. ¿Por qué? Porque está pasando de las altas alcarrias, de esas mesetas que estaban en la divisoria entre el río Dulce y el río Henares y el Tajuña, es decir, había ido hasta ahora por una divisoria alta, está ya descendiendo, pero no siguiendo el camino natural que ella habría seguido, que era el camino que iba hacia Daroca para cruzar la Ibérica en su rama castellana en un tramo mucho más sencillo, por la laguna de Gallo Canta y bajando a Daroca, sino que ha realizado la contradicción enorme que es que después de haber abandonado el viejo camino que iba por Lenares, fijaros aquí está el nacimiento, y luego por el Jalón, un camino muy natural que había seguido Roma, que había seguido la Edad Media, sin embargo, opta por el camino renacentista que iba por la Alta Alcarria y que iba por Daroca, pero en el último momento en Alcolea optan por volver al Jalón. Entonces, esta enorme contradicción de haber subido tan arriba para luego bajar bruscamente hasta el Jalón, incorporando, recuperando el viejo camino, esta decisión es la que ha provocado tantísimos problemas en este enlace, porque como veréis es un enlace, podemos decir, entre dos líneas paralelas, el enlace que hace subir a unas cotas muy altas, a 1.200 metros, perdón, sí, a 1.200 y pico metros, desde las cotas muy bajas del Jalón. El camino antiguo, el camino romano, era un camino mucho más sencillo que efectivamente tenía que cruzar la Sierra Ministra, pero era mucho más natural. Iba del Jalón a Lenares, fijaros que nace aquí, mientras que este se marcha hacia la Alta Alcarria. Bueno, pues toda esa contradicción que hizo ya el camino real cuando ya se empieza a construir en la época neoclásica, es la que luego ha seguido la A2 y luego la autovía. Bueno, aquí vemos cómo estamos, antes habíamos acabado la lección anterior, en esta zona de este valle tan precioso que había quedado, en cierta manera, sepultado por la autovía, y que vemos que realmente uno de los nacederos que se dice del Jalón, y que está quizá más preparado, vimos el otro nacedero en Benamira, este realmente, que nace en este manantial, realmente podríamos decir que este es el nacedero del Jalón. No lo hemos dicho en la lección anterior, pero fijaros qué importante es este valle, cosa que la autovía ni siquiera ha contemplado. Entonces ahora fijaros que nos vamos a encontrar, perdonad, porque esta charla va a ser un poco pesimista, por ver cómo, en este punto crítico, que era el descenso hacia el Jalón, desde la alta meseta, vamos a ver cómo las renovaciones que ha tenido la A2 han sido cada vez más destructivas. Fijaros que aquí vemos, ya vimos que en su momento había muchos problemas para bajar, aquí vemos el trazado de la antigua autovía, y cómo venía por aquí hasta unirse con la vieja carretera, con la antigua Nacional 2, que era esta, esta es ya la autovía, y cómo las reformas que ha tenido ha supuesto una destrucción cada vez mayor del paisaje. Bueno, aquí vemos cómo vamos cortando, sin contemplaciones, la montaña, y esto realmente es una salvajada, sobre todo porque vemos que aquí al lado el terreno ya es mucho más suave, es mucho más llano, y va realmente a la misma cota, es decir, que habiendo variado un poco el trazado, no habría hecho falta todos estos tremendos cortados. Esta es la entrada que tiene Castilla, desde Castilla-La Mancha, realmente ayuda muy poco. Luego vemos esas sierras, todas deforestadas, sin ninguna política de repoblación, más que unas plantaciones absolutamente equivocadas, de pinos, cuando es el territorio donde crece el roble, si se le deja crece el roble de maravilla, el roble y la encina, la encina sabemos que es más difícil, pero el roble crece de maravilla en estas sierras. Y luego fijaros, pues un parque eólico que añade aún más destrucción a un paisaje desolado. Bueno, fijaros, hasta aquí basta ver cuál sería la línea de la montaña, en fin, fijaros cómo al lado tenemos prácticamente ya casi la llanura, ¿veis? Al lado tenemos ya, teníamos la llanura, es decir, con que esta línea hubiera venido un poco más aquí, con radios muy muy parecidos, nos hubiéramos ahorrado toda esta salvaje excavación y habríamos salvado la sierra. Es un tema muy importante porque es el paso del Mediterráneo al mundo del Atlántico, que es ya la Alcarria y la Serranía, ya viven del Atlántico, del Tajo, del Henares, mientras que esto es el Valle del Ebro que ya está acabando, es un punto estratégico precioso, histórico y como veis, pues está destrozado. Fijaros, aquí se ve viejos rellenos abandonados y el trazado de la vieja, la antigua autovía, que perfectamente, como veis, podía haber venido por esta zona. Además, llegó a venir por esta, llegó a ir por esta zona sin haber destrozado la montaña. Aquí vemos, todo esto, por supuesto, no se ha recuperado, siguen los rellenos de la vieja autovía. Si todo esto se recuperase, pues por lo menos podríamos tener otro paisaje. Vemos esta planta de escobas que se está plantando por toda España, que no es hispana, que es una planta exótica, que es colonizadora, que destruye todos los cultivos, que habla de un clima desértico y terrible y es vergonzoso como se está plantando en los bordes de todas las autovías españolas. Bueno, ahí vemos la vieja autovía, los pobres almendros, de nuevo otro corte y ya veis, este es el escenario, hay rellenos abandonados, la autovía, la vieja autovía abandonada y teníamos un paisaje muy hermoso. Bueno, ahí se ve otra actuación moderna de los parques eólicos, esa corte de la montaña para instalar su centro de transformación, cuando tenía al lado terrenos llanos, es realmente asombroso y esto tendrá el impacto ambiental, supongo que bastará con plantar cuatro pinos aquí y dirá que ya el impacto ha sido anulado, es realmente asombroso, no sé en Castilla y León qué consejería tiene medio ambiente o de obras públicas, pero realmente es indignante, mirad, ahí tenéis estas montañas históricas de la frontera entre reinos, de la frontera de Atlántico Mediterráneo que recorrió Almanzor, que recorrió Alfonso el Batallador en la Reconquista, todo queda destruido por la dejación, por la vagancia de los que hacen esos proyectos. Bueno, aquí vemos de nuevo otro corte brutal que por supuesto estas laderas se derrumbarán, supondrá costes de mantener, a veces parece que se hace adrede para que el coste sea mayor. Fijaros este relleno salvaje, una escombrera, aquí como imagen de la entrada a Castilla y los pobres pinos que no cumplen ninguna misión. Cuando vemos allí en la lejanía vivos robles, que crece el roble en todas estas laderas y fijaros la destrucción que hay aquí. Bueno, perdonad que sea tan pesimista, pero es que fijaros los bellísimos valles y cómo pudieron ser estos valles con los bosques de Robledales, de Encinar, todo olvidado ya. Bueno, ahí vemos no solo el relleno salvaje, sino también un corte brutal para una carretera secundaria que no cumple ninguna misión, un corte brutal. Por supuesto, el presupuesto así se hincha muchísimo. Bueno, ya veis, fijaros el destrozo para simplemente rodear una colina. Fijaros que la vieja carretera no había tenido ningún problema. Tenemos aquí un valle llano absolutamente. Pues fijaros qué caos todo abandonado, un antiguo paso. Este paso, este enlace ya en sí estaba mal desde el principio. Fijaros que cortaba aquí la montaña, ahora el nuevo también la ha vuelto a cortar porque se ha duplicado la destrucción, la vieja autovía y la nueva autovía. Aquí lo veis tú. ¿Sabes qué caos de conexiones como esta carretera que es la vieja carretera? La hacen subir para enlazarse a la autovía para luego bajar. Es increíble. Y este punto de enlace en vez de haber enlazado en un punto llano habiendo pasado por encima, pues no, se opta por pasar por debajo, pero se opta entrando de lleno contra una montaña que había aquí y excavando todas las laderas, destrozando toda esta ladera para pasar por debajo. Es realmente increíble. Fijaros como esta por lo menos aquí no había destrozado tanto, estaba bordeando. Aquí sí que se ve que ya tenía problemas. Tenemos esos rellenos enormes. Tenemos este enlace que ya estaba mal hecho aquí. Fijaros que tuvo que cortar la montaña para poder pasar por aquí. Yo me pregunto, Dios mío, ¿no había otro sitio para pasar? ¿O por encima o por debajo? Tenemos cantidad de puntos en que podemos enlazar con la vieja carretera porque hemos elegido el más complejo de todos. Aquí lo veis. Y ahora nos preguntamos cómo era esto en estos planos. Estos son los planos de IGN, comparador de mapas. Si pincháis aquí podéis ver los planos de... Estos son los planos más antiguos que tenemos de toda la península. Son planos que se empiezan a hacer a finales del siglo XIX. Planos muy, muy bonitos. Este es el plano 1.50.000, primera edición. Fijaros que aquí se ve cómo Esteras de Medina Celi, que se llama Esteras de Medina, tenía su propio término municipal antes de incorporarse en el año 69 a Medina Celi. Fijaros que la frontera pasaba prácticamente entre donde la vieja nacional 2 que tenía un trazado muy raro. El que trazó esta nacional 2 hizo cosas muy raras. Habéis visto que le gustan las rectas para luego tener infinitas curvas en el descenso. Ya vimos todas estas curvas que vimos en la lección anterior. Luego tiene estos quiebros rarísimos. Bueno, hay que pensar que también se hace para carromatos, no para automóviles. Aquí, bueno, había ido descendiendo sin demasiado daño excepto esta compleja bajada y aquí venía bordeando como veis la colina, la montaña para ir hacia el llano. Luego tenía cosas muy raras. Vamos a ver. Bueno, aquí quería que vierais un poco la Val de Luzón. Indica que este territorio era de los lusones. Un pueblo celtibéricos considerado entre los celtíberos de Aragón que tiene la importancia de que se cree que el río Tajo se llamaba río Luso. Se cree que los lusones que estaban en la cabecera del Tajo y probablemente por toda esta zona dieron nombre a los lusitanos, es decir, al pueblo de Portugal porque avanzaron siguiendo el Tajo y llegaron hasta la desembocadura. Es decir, que es un pueblo humilde, casi desconocido los lusones, celtíberos, pero que puede que estén ellos en el origen de los lusitanos. Bueno, fijaros los nombres, selva, la sierra. Aquí ya se ve que ya empezaba a estar deforestado pero aún quedaban muchos bosques, ahora ya no queda nada. Veis, aquí ya empezaba, estaba deforestado pero aquí teníamos grandes bosques, ya no queda nada. Aquí vemos lo raro que era ya en su origen aquel camino real, aquella nación al 2 primera. Fijaros, está saltando el jalón y luego lo vuelve y luego lo vuelve y luego lo vuelve a saltar. Digo, es increíble, ¿por qué no vino por aquí? ¿Por qué? Pues era la manía de estos ingenieros del neoclasicismo de hacer todo recto. Eran ilustrados y eran incompatibles un poco con el respeto a la naturaleza, ya lo veis. Fijaros que trazado más extraño. Es extraño en parte porque han tomado una decisión rarísima que es que viniendo por el viejo camino del jalón en vez de seguir el viejo camino medieval que venía por aquí o que venía de Inaceli por aquí y que se iba hacia la divisoria que es un camino mucho más natural que es la vieja carretera y que el ferrocarril tomó. Los ferrocarriles eran a veces mucho más inteligentes en sus trazados. Sin embargo, optó por marcharse al camino que iba a Daroca. O sea que aquí siempre ya hay un problema de raíz. Cuando un ingeniero realmente se le plantea estos 90 grados es que algo raro está pasando. Es que se está tomando una decisión una decisión extraña, una decisión equivocada. Es que si se sigue un camino natural y se ve que este arroyo aunque tiene menos fama que el jalón sin embargo, como veis, es el camino natural. Todos los caminos siguen hacia allí. Y sin embargo, se opta por ir a buscar la alta meseta pero ni siquiera seguimos el jalón porque luego nos vamos a ir ya veis contra la sierra. Entonces, esto es un problema que realmente como es complicado ya de raíz es realmente casi irresoluble. Ya podemos intentar mejorar los radios que esto es una decisión equivocada. siempre que en una carretera veáis un giro de 90 grados es que algo raro ha sucedido y es eso. El abandono de un viejo camino romano por un camino moderno que ni siquiera estaba pensado para lanzar con este sino que iba hacia Daroca. Bueno, esto lo vemos aquí. Fijaros, este es el plano 25.000 son planos muy muy bonitos más detallados. Fijaros que no nos damos cuenta si uno ve por ejemplo la cota 1.100 la cota 1.150 que es un plano muy detallado fijaros que desde la 1.150 a la 1.150 significa que el río Jalón en algún momento de su historia tuvo este anchura tuvo este caudal y ¿qué pasó aquí? Aquí como veis hay como una especie hubo un desfiladero provocado por esta montaña y el río chocaba con todo el caudal que venía chocaba y generó este circo de montañas y luego al salir golpeó en este lado y generó este cuenco ya veis que realmente es este este monte el que ha generado este cuenco fijaros entonces la anchura que tenía el río y que algún día si quiere la recuperará luego fijaros que va a ir sorteando las montañas van marcando lo que hizo el gran río ahora el río es un pequeño arroyo pero hubo momentos en que erosionó estas montañas ya veis hasta la cota esta es la altura que tenía el río como veis pues son casi 100 metros de altura de caudal que iba erosionando estas laderas bueno como veis aquí tenemos el río que pasa ahora muy tranquilamente y la autovilla que hemos visto fijaros que aquí me volvía a pasar lo mismo aquí hay un desfiladero ahí enseguida lo vamos a ver y el río aquí se quedaba embalsado el gran río quedaba embalsado eso produjo toda esta enorme cuenca precisamente porque ahí hay un desfiladero entonces como veis después de crear esa cuenca como todos hacen todos los ríos vuelven y giran siempre en el sentido contrario van haciendo siempre esos ochos determinados bueno aquí veis lo que os decía la vieja carretera cruzaba el jalón dos veces esta nueva que luego fue alterada aquí este plano es antiguo este plano suele ser de los empieza en los 60 70 en los 90 creo que este es del 90 y tantos aún estaba la autovía sin retocar y se saltaba el jalón siguiendo la vieja carretera pero luego ya no seguía hacia aquí sino que ya optaba por irse pegada a la montaña una decisión muy importante porque la autovía ha optado por ir en la otra en la margen derecha por así decir del río jalón en vez de por la izquierda quizá porque estaba el ferrocarril etcétera y esto por ejemplo pues aún acentúa más la que la curva sea más cerrada y más compleja y eso es lo que va a hacer que la nueva autovía prefiera buscar un radio un poco más grande y evite este salto del jalón pero salte un poquito más tarde y vaya a buscar ya veis que el trazado es muy raro es feo ya lo veis está recta con esta curva tan cerrada con este tramo semi recto bueno aquí tenemos lo que os decía fijaros veis aquí las montañas indican que aquí el jalón no pudo pasar hubo un desfiladero se represó el río y es lo que genera toda esta cuenca mucho más amplia precisamente porque aquí hubo un embudo entonces quizá aquí lo suyo hubiera sido haber venido con una autovía más generosa y haber girado así sin necesidad de haber saltado el jalón en estos puntos ni haberse arrimado tanto a esta montaña bueno ya veis la toponimia las umbrías zonas oscuras de bosque la buitrera el moro hay mucha toponimia que habla del mundo árabe por aquí ya lo vimos en Benamira lo vimos en muchos la morería tenemos aquí bueno fijaros la selva ahora se llama aquí sielva en este plano este es el plano actual es un plano estupendo porque tiene las distintas escalas pincháis aquí buscáis topografía actual fijaros aquí se ve muy bien porque está marcado en blanco todas las zonas que han quedado destrozadas por la autovía son los rellenos los restos de la otra autovía estos destrozos esos otros destrozos después toda la zona ya sin erosionada sin plantación fijaros que pena y aquí el parque eólico y este es el cerro que veíamos que había generado toda esta cuenca de montañas fijaros que aquí se ve como el río aquí después de dar toda esta curva un río gigante aquí se formaba un remolino ¿veis? un remolino que ha generado estas excavaciones para luego ya abrirse hacia el valle bueno aquí lo vemos el otro desfiladero ya veis que aquí basta ver este dibujo para ver que aquí la autovía ha tenido muchos problemas ya veis un tramo recto un tramo curvas una curva cerrada esta ya es la nueva la nueva mejor es que aquí venía la antigua esta en gris esta ya es la nueva autovía lo veis es un trazado rarísimo rarísimo que ya veis son 90 grados muy forzados muy complicados yo creo que era un problema casi irresoluble de concepto y habría que haberlo tomado con mucha más generosidad haber venido rodeando el jalón habernos saltado siempre en un río hay que saltarlo perpendicularmente siempre que se pueda y no aquí lo hemos saltado casi en paralelo a él ya veréis los problemas que nos va a dar pero bueno de todo se aprende ¿verdad? aquí para que veáis un poco la vieja carretera este es el vuelo americano también en este IGN comparador de mapas aquí arriba tenéis imágenes históricas tenéis el vuelo americano del año 56 un vuelo es fantástico en la época de la guerra fría y Estados Unidos quiso tener fotografías de toda la península hispánica que era importantísima en el caso de un enfrentamiento con Rusia a lo largo del Mediterráneo y hizo este vuelo es un vuelo extraordinario a los que tiene más detalle que vuelos posteriores de 20 años después entonces fijaros que aquí está la carretera veis como salta el jalón pero va bordeando la montaña aquí ya lo tenemos mejorada pero sigue siendo la carretera y sigue bordeando fijaros que es un trazado un tanto raro pensar que es un trazado para caballerías aquí ya es para automóviles pero se ha respetado el trazado antiguo aquí ya tenemos la autovía fijaros como ya ha venido destrozando en parte las laderas pero bueno aquí esto se hizo muy mal este enlace porque ya veis que está vemos los rellenos que ya se han hecho todo lo que aquí se excava se tira ahí o sea ya veis como el paisaje ya ahí se está excavando también se está degradando muchísimo ya veis los puntos blancos de esta autovía y ahora ya tenemos la siguiente esta es la que acabamos de ver aquí tenemos la nueva veis la nueva ha venido por aquí o sea mucho más adentro de la montaña por eso el destrozo es enorme el nuevo enlace ha sustituido ha venido a hacer lo mismo que el antiguo pero desplazado con lo cual aún ha tenido que cortar también más ahí bueno y aquí ya veis aquí ha venido rozando esta colina con lo cual la ha cortado mucho más que la antigua que de cierta manera venía más en la llanura ya que ya veis como ha ido variando el trazado bueno y ahora vamos a acercarnos ya a esteras es una pena que no tenemos demasiadas fotos de esteras bueno algún día lo completaremos bueno y fijaros esteras esteras como veis este es el jalón el jalón que nace en Benamira este es el jalón que nace aquí hay discusión sobre cuál es el nacimiento del jalón y fijaros que el pueblo nace precisamente de ninguno de los caminos que estamos siguiendo fijaros que parece que nace de un camino que viniese de la montaña y se fuese hacia el río dulce o el enares hacia Bujarrabal o sea que este es el camino que ha generado el primer núcleo del pueblo que es donde está la ermita es un punto bajo y luego fijaros que aquí como si tomasen otro camino que yo no sé si ha desaparecido o si era este camino que giraba un poco extraño fijaros que se ha formado un segundo núcleo allí aquí se ven muy bien fijaros aquí está la iglesita aquí hay un primitivo núcleo ahora lo veremos bueno lo veremos un poco más tarde cerca del rodeado por este río rodeado por el otro río los dos llamados jalón aquí tenemos una tierra de nadie una tierra como sin tensión y aquí en algún momento dado se fundó otro núcleo yo pienso que es una fundación de reconquista que estamos viendo muchas quizás de Alfonso el Batallador que son muy geométricas no recuerdan nada a los núcleos medievales fijaros que no tiene iglesia la iglesia ya estaba ahí y parece que tampoco le importa mucho retomar caminos recordáis que lo vimos lo vimos en Garbajosa que había un trazado de calles paralelas lo vamos a ver también en Fuencaliente son trazados enigmáticos es un cuadrado ahora lo vamos a ver este es el primer núcleo con la iglesita fijaros que aquí yo diría que aquí hay un trazado como un pequeño cuadrado cuya calle principal sería esta es decir un eje que nacería del templo de lo que hubiese aquí y que luego venía por aquí pero eso ha quedado cegado eso pasa en muchos núcleos y al final la vida siempre se marcha a la rama el que quiera conocer más la historia de una ciudad de cualquier ciudad puede ver mis charlas sobre la historia de la ciudad son 16 charlas o si quieres resumidas están en dos entonces siempre las calles mayores como podía ser esta son calles de arrabal de borde de núcleo siempre hay una calle mayor anterior más antigua que hoy ha quedado vacía colapsada y yo creo que aquí hubo este fue el eje del núcleo original que era este volumen este pequeño cuadrado que puede ser un núcleo desde prerromano un núcleo pequeño núcleo una pequeña villa romana y que luego el camino lo va bordeando es porque acaba siempre siendo más fácil ir por el borde de la ciudad y bordeando genera esta calle genera esta pequeñita plaza se genera luego otro espacio aquí pero ya veis que esto ya son caminos que salen de este núcleo hoy casi ya olvidado y fijaros que pasado esta tierra de nadie aparece otro núcleo otro núcleo fijaros todas las casas tienen el mismo tamaño alguien dibujó aquí una ciudad con una pequeña cerca creo que tuvo la osadía no lo sé quizá en origen era un espacio plaza alargado porque este espacio era bastante ancho lo hemos visto por el añadido que tienen las casas tienen un añadido pero en algún momento dado se pensó que era mejor crear un espacio plaza y no sé si se movió estas parcelas ¿veis? se movieron o se les permitió avanzar o ya desde origen estaba planteado esta plaza con el frontón fijaros que esquema tan bonito de ciudad que es una ciudad que compagina la calle con la plaza del frontón fijaros nada tiene que ver con la otra ciudad y yo creo que esto tiene que ser una fundación probablemente quizá de Alfonso el Batallador de la Reconquista en que unos valientes se atreven a venir a vivir aquí las casas como veis todas tenían su pequeño huerto detrás su pequeño patio y estas avanzan un poquito más probablemente habría una pequeña cerca se nota un poco aquí una pequeña murallita para defenderles bueno vamos llegando allí vemos esta gran construcción sabemos si sería una posada de la que habla Madoz era desde el 19 ahí vemos el núcleo de la iglesita fijaros que está muy bajo está en un punto muy bajo eso es más propio de villas de pequeñas villas romanas podía estar ahí ese pequeño núcleo romano porque los castros normalmente siempre están en puntos altos pasamos cerca de este gran caserón veis no tiene restos de ser muy antiguo estos mechinales son para los andamios para ir subiendo con la obra y tenemos algo parece un palomar que lo vimos también en la torre Saviñán recordáis que había un palomar y allí vemos el frontón impresionante estos frontones de estos que lo hemos visto en Guadalajara con elementos misteriosos una pared exenta y aquí tenemos esa parcelación de esta pequeña fijaros que este camino entraba directamente y luego se ha creado esta variante pero esto nace a lo largo de este camino y se ven bien las parcelas algunas están sin ocupar fijaros que esquema tan bonito y tan sencillo veis aquí se ve muy bien no sabemos si aquí hubo otra parcela si aquí hubo otra y luego el camino las cortó puede que sí porque este camino no existía era el que entraba al pueblo el que puede que aquí hubiera más parcelas fijaros que bonito esquema tan sencillo y tan bonito y luego esto es un poco extraño quizá en origen las parcelas venían hasta aquí como digo y en algún momento dado a veces es el renacimiento se ensanchan las plazas y se crea una plaza y se permite a estas casas avanzar hacia atrás veis esta es la plaza perdonad las fotos este es el final de ese esquema esto indica que probablemente estaba tenía una cerca porque fijaros que es muy denso este punto y veis estas eran casas más menos profundas pero han avanzado todas sobre lo que quizá fue un espacio plaza un espacio calle alargada y es que bonito es esto no puede ser espontáneo esto alguien alguien probablemente en la reconquista dibujó todas las parcelas iguales para los colonos que venían a habitar estas tierras de frontera arque bonito esquema es un rectángulo perfecto y aquí vemos fijaros que esa ciudad no sigue bueno perdonad es este eje y esta es la variante que ha ido bordeando esta pequeña ciudad este camino no existiría serían cultivos ya se dirige ya hacia el aquí tenemos una construcción moderna pero bueno muy respetuosa de materiales muy cuidada y aquí tenemos fijaros la contradicción entre esta ciudad dibujada como un rectángulo alargado que sigue un eje que aparentemente no va a ningún lado y el otro eje el otro camino antiguo que es el que generó la otra ciudad aquí tenemos esto es muy extraño o bien hubo aquí un camino que ha desaparecido o bien es un dibujo abstracto que se ha hecho creando este eje aquí se ve muy bonito fijaros qué bonita fotografía yendo hacia el lacedero hacia el otro lacedero de Menamira es este maravilloso esquema es una ciudad preciosa fijaros todas las casas tenían doble orientación todas tenían jardín todas daban a una plaza a una calle plaza ensanchada aquí probablemente por él por la creación del frontón fijaros qué bonito y aquí acababa fijaros que aquí aparece un megarón que aquí no hemos visto un megarón es esa construcción que os he contado mucho en las charlas anteriores y que podéis ver cuando hablen en charlas sobre la arquitectura griega es el origen del templo griego se ve luego en el caserío vasco en la masía catalana la casa navarra de la montaña la casa aquitana del país vasco francés y también en Burgos Soria en Segovia se ven ejemplos de estos templos tan bonitos aquí solo vemos este y ahí vemos fijaros esta es nuestra ciudad rectangular y ahí vemos el núcleo que creo que pudo ser el origen de todo quizá una pequeña villa romana que estaba ahí y luego ese camino a los que imagen más bonita este es el otro camino el otro núcleo por desgracia no tengo fotografías pero creo que esto pudo ser el corazón y luego aparece esta calle mayor que es la que lo va conformando esta es la semiplaza que se forma a lo largo de ese camino que es un camino de borde del núcleo que estaría aquí hasta aquí los vuelvo a mostrar y ahora vemos la iglesita fijaros es una iglesia fantástica porque es muy ancha fijaros es muy ancha para ser una iglesita románica es demasiado ancha esto se supone que esto sería iría con una estructura de cubierta de madera mudéjar fijaros que la torre que siendo una torre potente es más estrecha que la propia nave entonces eso es lo que me extraña ¿cómo es por dentro? si es una iglesita de tres naves o si es una iglesita de una sola nave que es lo que parece una sola nave demasiado ancha ¿veis? la torre que es posterior se ve que se ve la la anchura de la nave una nave muy ancha luego ya se ve que tuvo problemas ahí debe tener un gran arco y otro gran arco que tenía sus empujes fijaros que curiosa construcción fijaros el ábside es un ábside que a primera vista no diría que es románico pero es un románico de una enorme amplitud y luego no tiene no tiene adornos del románico entonces o es una construcción románica muy primitiva fijaros que su escala y todo hablaría más de una construcción romana una de la zona del comedor de una de una villa romana pero es curioso también es posible que en el siglo ya de incluso en el neoclasicismo alguien hiciera este gran ábside como veis aquí tiene una elevación y se ve que era más bajito esa elevación coincide con todo este tramo es decir en un momento dado alguien elevó elevó la iglesia fijaros que aquí hay un machón pensado como más original lo que quiere decir que aquí hay un gran arco oculto vamos un gran arco dentro aquí hay otro gran machón lo cual aquí hay otro arco se ve que tuvo problemas para sostener el empuje de esos arcos sin embargo aquí no lo hay porque ahí ya no era el final de la iglesia fijaros la torre que compacta es que bonita ahí vemos el otro machón sin embargo no tenemos ese machón que había en el otro lado así que se observa un pequeño abombamiento en la pared quizá por la falta de ese machón mirad que bonita es aquí tenemos el machón equivalente al otro ahí se nota la altura original de la iglesita entonces no sé si tiene aquí una impresionante bóveda impresionante porque es anchísima o si tiene una estructura de madera no he podido encontrar fotografías del interior mirad que maravilla que bonita es fijaros que conjunto es curioso casi el ábside mire tanto como la nave mire tanto como la torre ahora son unas proporciones asombrosas y luego la gran anchura y la altura también claro es muy alta también para ser una iglesita en origen románica ahí el machón que recibe el empuje encantaría ver cómo es bueno y fijaros ahí el corte brutal de la montaña y los pobres pinos bueno volvemos a este eje y fijaros que este camino sí que era un camino importante que se marchaba hacia Bújarbal para cruzar la sierra y aquí siguiendo el otro camino llegamos a este cruce que es muy importante cruce de la antigua carretera donde estaba el jalón había restaurantes hoteles bueno un sitio importantísimo en la vieja carretera y ahora vamos a bajar por la carretera antigua recordáis que lo habíamos dejado en la lección anterior que es muy bonita bueno fijaros tiene esta locura del trazado de la primitiva nacional 2 que era un trazado neoclásico y por lo tanto en cuanto podía hacía una recta enorme los neoclásicos eran los ilustrados hacía una recta enorme aunque luego tuviera que hacer infinitas curvas para salvar el desnivel pero nadie les quitaba hacer estas rectas a veces absurdas pero era muy bonito bueno la plantación de árboles fijaros que esta carretera que ya no tiene ese uso se podría recuperar perfectamente fijaros como ha subido la rasante por múltiples recrecidos que se podría recuperar la rasante original y recuperar este arbolado que es un arbolado maravilloso para mostrar lo que fue un camino de la época ilustrada seguimos con esa recta impresionante se podría recuperar ahí tenemos restos de los árboles han desaparecido de este lado pero se podría recuperar esto como claro son unos si son fresnos creo que sean acacias parecen fresnos elegantísimos y es impresionante que están han sobrevivido bueno ya veis fijaros la elegancia de estos árboles en esta castilla tan deforestada la gran recta que se dirige a cruzar la sierra llegamos al cruce este es el camino como hemos visto que Diori marcó un poco el camino del pueblo y este cruce ya veis con los hoteles lo que fue un punto de muchísima vida y ahora fijaros que impresionantes son los árboles más impresionantes que he visto en el jalón que maravilla esto tendría que estar preparado porque esto es un monumento natural y es el nacedero del jalón frente al nacedero de Benamira que es un pobre nacedero que los vecinos lo han arreglado que era casi un chorrito de agua que nacía entre los campos este claro tiene una generosidad espacio de plantación ya sabe que este se llevó la fama no sabemos cuál es el criterio para decidir cuál puede ser el nacedero verdadero porque un río tiene tantos afluentes son más bien las leyendas la historia la que hace que cuál de esas afluentes realmente es el jalón bueno aquí tenemos el jalón este es primer o segundo jalón y ahí tenemos el manantial donde nace y seguimos la carretera la vieja carretera nacional 2 antes de hacerse la autovía como veis va perfecta siguiendo una recta va perfecta por la llanura no tiene que destrozar nada para venir por esta llanura y aquí ya empiezan los problemas ya veis aquí ya hay todo antiguos alternativas y ahí tenemos el paso bajo la antigua autovía porque es la antigua ya está obsoleto ese camino esta es la nacional 2 y aquí pues claro tuvo que tuvo que enlazar con ella desde el otro lado en un sentido y pasar el otro aquí vemos los restos de ese enlace con la vieja carretera entonces aquí realmente ha quedado muy poco de la antigua carretera bueno ya veis como está todo abandonado destrozado eso está abandonado todo esto se podría desmontar y regenerar toda esta llanura con cultivos o con todo esto se podría desmontar mirarán aquí quedan restos del arbolado que acompañaba el viejo camino de 1800 y que podríamos recuperarlo fijaros como se ha rellenado habría que recuperar la cota original que fijaros que maravilla el valle que nos va acompañando aquí como veis la carretera gira para fijaros aquí se ve muy bien la vieja carretera la nueva autovía que va más arriba porque va a subir la sierra contra las montañas así como esta sube por un pequeño puerto y la nueva veis es un escalonamiento cuando el que haya oído mi idea de las ciudades crecen como un juego de muñecas rusas unas homotecias homotecias la figura repite otra figura pero con un radio mayor aquí está pasando lo mismo el viejo camino de 1830 la nueva autovía ya de los 90 porque ha subido de cota ha excavado más la montaña ha rellenado más porque porque las pendientes van a ser más suaves la velocidad también es mayor los radios son mayores todo eso fuerza a las pendientes que las va haciendo cada vez más suaves por eso ha tenido que subir y la nueva que va a radios menores aún ha tenido que excavar más y rellenar más es un juego como veis de dibujo en que cada vez a mayor velocidad mayor relleno mayor excavación mayor radio y por tanto una geometría más difícil de adaptar a la naturaleza es curioso pero todo esto se podría recuperar quitar este relleno y recuperar los cultivos que hubo aquí o plantar encinares rombledales esto no se puede dejar así esto es un verdadero desastre y fijaros aquí tenemos la otra entrada nueva a la nueva autovía que ha repetido el esquema de la vieja aquí tenemos la vieja carretera que venía aquí que cortó aquí la montaña ya veis ahí la nueva la cuelve a cortar un desastre porque esta rotonda realmente ya no es necesaria ya necesaria cuando venía aquí esta carretera que ya no no es necesaria y fijaros ahí tenemos el paso bajo la nueva autovía y como la vieja nacional va a subir para incorporarse a la autovía cosa absurda porque luego va a volver a bajar bueno pues un absurdo ¿por qué? porque ha sido elegido muy mal el punto de contacto de las dos claro es que bueno el puente no es nada no tiene nada especial no es nada bonito sesgadamente cruza esta nunca hay que hacer un cruce sesgado eso indica que esto no está bien planteado aquí estamos subiendo para incorporarnos para luego bajar ahí vemos el relleno de la montaña bueno un verdadero desastre ya lo veis estamos subiendo la vieja nacional 2 iba más baja porque no hacía esta tontería de subir para luego bajar puede ir por la llanura perfectamente y ahí vemos el destrozo de ese otro enlace dos enlaces que se han hecho aquí cortando la montaña ahí tenemos los rellenos ahí los pobres pinos es como una burla plantar pinos aquí es como una burla bueno ya veis aquí estamos pasando bajo ese paso claro es que escenario de destrozo cuando tenemos la llanura al lado es que es increíble bueno ya veis esta repite lo que hizo esta otra este era el paso de la primera autovía el paso de la segunda autovía y siempre cayendo en el mismo error en intentar el paso en un punto donde está la montaña cuando esto se podría haber intentado pasando por encima o incluso por debajo aquí claro es que aquí aún hay bastante rellenos en fin veis la antigua no destrozaba tanto sí que destrozó esto esto se hizo muy mal ya veis que aquí ha cortado la montaña salvajemente porque se ha empeñado en pasar por aquí Dios mío como si no hubiera otros sitios para ahora que veis el proceso de abandono de la otra autovía el destrozo ya lo veis aquí ya se ha abandonado esta pero ha quedado el paso ahora lo veremos y en la nueva este es el paso de la antigua veis aquí se veía la vieja nacional la autovía primera paso bajo ella aquí ya la nueva autovía fijaros que cambio de escala brutal cada vez mayor hay gente que esto le encanta dice esto indica poderío estos rellenos inmensos cuando se hace bien pues es muy bonito pero cuando se hace mal entonces es el corte de la montaña que hizo el primer paso de esta autovía veis esto ya no estaba bien hecho había cortado lo que eran estas calizas eran el fondo del mar de ese mar de Tetis que separaba España de Europa y que estaban en fondo de mar horizontal eran las calizas que vivían ese fondo de mar luego vendrían las areniscas pero cuando España choca contra Europa este fondo de mar se levanta forma cordilleras y se pliega ya veis que se ha abollado como en un choque porque España chocó contra contra Europa y bueno ya veis aquí este viejo camino la carretera que ya se ha ido anulada y ahí viene la nueva autovía este es el enlace y pasamos ya bajo la nueva autovía aquí no volvemos a encontrar rellenos cortes porque el punto ha sido mal elegido ya veis fijaros que destrozo que destrozo cuando aquí había una colina unas tierras fertilísimas basta ver que color tienen este color rojo procede de tierras donde hubo bosques de clima tropical y había un humus una densidad es casi casi es tierra de abono maravillosa bueno pues todo esto lo hemos cortado porque el enlace ha decidido hacerse aquí el enlace con ese camino ridículo el enlace con la vieja carretera fijaros que desastre ya veis que esta era una charla ya os he avisado es una charla de desastre este camino camino que viene muy alto porque se ha decidido bajar aquí esta porque ha decidido pasar por debajo cuando tenía que cortar toda esta montaña fijaros claro esto después dicen que las autovías se duplica a su coste como no se va a duplicar luego todas estas tierras se caen hay que contenerlas es un trabajo contiguo porque el trazado está mal hecho bueno y aquí vemos el pobre toro de España fijaros que en el fondo este enlace y este enlace ninguno de los dos es un enlace completo con lo cual los dos no son más que un enlace completo de 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 cuatro movimientos de ocho movimientos el que es el cruce con una carretera que era la vieja carretera una salida veis aquí tenemos la entrada y salida y aquí tenemos al revés la salida en esta dirección y la entrada pero este que quisiera incorporarse en la dirección de de Madrid en esta dirección no puede tiene que venir aquí es decir que al final esto se podría poder resolver en un único nudo un trébol en un punto y haber dejado esta carretera haberlo resuelto aquí y haber olvidado ese punto en fin bueno ya veis aquí lo que acabamos de ver aquí ya estamos pasando ese paso por encima el corte de la montaña y nuestra sierra preciosa deforestada el pobre toro de España que parece contemplar una destrucción gratuita claro aquí también que destrozo de Dios mío aquí se ve muy bien en este plano el destrozo bueno y el siguiente aquí tenemos el toro de España también aquí hemos destrozado cuando teníamos aquí toda la llanura aquí venía la vieja carretera y esta ya es la nueva veis aquí vemos lo que hemos visto antes ese salto del río Jalón dos veces y la nueva carretera que opta por no saltarlo aquí sino venir para él a ella y aquí fijaros que sigue siendo una curva muy forzada a pesar de que ha mejorado la vieja curva que ya veis era más cerrada aún pero aún así sigue siendo una curva muy cerrada tampoco pasa nada porque las curvas sean cerradas se reduce la velocidad pero fijaros que aquí se podría haber venido quizá haber saltado el Jalón de manera perpendicular a él como debe saltarse los ríos y haber venido con una curva mucho más elegante de manera que nos hubiese permitido separarnos de esta colina separarnos de esta otra y haber venido sin destrozar sin destrozar el valle para eso hay que venir primero un poco hacia arriba y que la curva así sea más bonita porque fijaros qué pena veis allí vemos el trazado de la antigua carretera nacional y de la primera autovía que se hizo que saltaba el Jalón en el límite justo de Esteras y fue en caliente aquí tenemos nuestra preciosa sierra bueno ya íbamos viendo ya la autovía veis que viene aquí fijaros esto qué pena porque claro todas estas laderas cortadas en terrenos inestables pues se derrumban entonces resulta que cortamos destruimos una montaña de calizas para hacer esta escollera o sea doble destrucción imaginaros los costes y lo mal que queda aquí tenemos la otra autovía que fijaros no había cortado la montaña del Toro de Osborne sino que había venido más aquí como si esta curva no podría haberse venido precisamente sobre esta y aunque no hubiera hecho eso haber seguido por la llanura bueno aquí lo veis aquí hemos cruzado el pobre río Jalón con lo cual aquí tiene que haber un puente de 1830 un puente del neoclasicismo otro puente de los años 90 cuando se hace la autovía y luego fijaros la nueva es el pobre Jalón esta es la fuente de los baños que hay discusión entre municipios sobre de qué pueblo es porque estamos en el límite de estera si fue en caliente veis ahí vemos el río Jalón que el pobre va aquí podríamos ya recuperar el río todo esto se podría recuperar como una zona del río Jalón y aquí vemos como ahí va a meterse el río bajo la autovía bueno ya veis como aquí la antigua autovía se alejó de la nacional 2 que saltaba el Jalón porque esta va a pegarse a estas colinas de aquí por eso ya se empieza a alejar para girar es un tema muy muy bonito ya lo veis esta no se esta dibujaba un poco la colina y luego salía saltaba el río y iba recta pero la autovía quiso dibujar con una radio mayor y se empieza a alejar para volver por aquí ya veis que es una curva bastante cerrada la nueva ha logrado suavizar un poco esa curva viniéndose a este lado del Jalón que tarde o temprano tiene que cruzar y luego venirse aquí quizá hubiera sido mucho más natural haber venido como veis con mucha más holgura para haber sorteado estas montañas estas colinas pero bueno ya veis que es una curva muy brusca porque todo responde a un error que fue abandonar el camino del Henares o crear el camino del Carrio Alta que iba por Daroca y el error es intentar un camino pensado para ir por Daroca buscar la línea del Jalón esto es el error y esto es el que ha provocado dos curvas más a 90 grados casi imposibles esta y la de Alcolea recordad esta viene una curva rarísima pues porque es un atajo que se ha tomado entre los dos viejos viejos caminos bueno aquí veis como era antes veis es verdad que era una curva muy cerrada pero bueno dibujaba bastante bien esta colina de cierta manera era hija de la antigua Nacional 2 claramente la autovía aquí ya no aquí opta por pegarse a esta ladera de una manera extrañísima que pinta aquí una recta a mí me dijo un ingeniero que nunca hay que hacer rectas siempre la mano se gira hacia la derecha luego instintivamente se gira hacia la izquierda con lo cual tiene que ser siempre una curva y una contracurva jamás una recta pero bueno este era el trazado y ya veis aquí para que lo veáis de nuevo esta era la vieja carretera el nuevo trazado ya de la primera autovía como veis bueno es bastante hija del primer trazado y ya la segunda la primera autovía y la segunda autovía como veis se ha venido bastante más ha venido por aquí por aquí pero luego le entra la timidez y decide volver a recuperar el viejo trazado le faltó o presupuesto o seguridad para haber hecho esto mucho más suave haber dejado respirar al jalón y haberlo saltado a 90 grados y haber hecho aquí un trazado mucho más bonito que nos habría permitido no cortar estas montañas y haber venido mucho más tendido por la autovía aquí vemos donde cruza la autovía el jalón no sabemos si estará aún el puente de la primera nacional 2 ya vemos que está aún intacta y que habría que ya desmontar y recuperar todo para el jalón veis y tiene que haber un puente antiguo oculto y esto se puede todo ya desmontar y recuperar aquí todo esta vaguada del jalón aquí lo vemos veis por ahí va la autovía antigua mirad esto para que vierais parece un un corzo o un cervatillo mirad qué bonito vamos girando ya rodeando esta montaña y fijaros que el jalón aquí el pobre viene como puede con estos rellenos tremendos a uno y otro lado como puede y por supuesto el ingeniero que hizo el trazado no pensó que aquí había que poner un cartel que indicase que se está cruzando el río jalón porque realmente el destrozo es tal cruzar un río casi en paralelo pobre jalón aquí en este túnel qué desastre esta es la la que acababa de incorporarse y ahora la estamos sacando para eso casi es mejor que lo hubieran dejado pienso yo que era esta pues ya haberla dejado y ya está y no hacemos este enlace lo hacemos más tarde bueno aquí vemos con otra color toda esa zona en que va el jalón aquí viene el pobre jalón muy pegado a la autovía pero todo esto se podría recuperar con una zona fluvial ahí viene el jalón y se va a meter por aquí ya veis ahí tenemos la autovía abandonada la naturaleza que siempre la pobre trata de recuperarse bueno aquí veis los desagües que venían de la vieja autovía y el salto del jalón por supuesto ningún cartel nada que indique estamos cruzando uno de los ríos más importantes después del Ebro de los afluentes de Aragón veis ahí tenemos la vieja autovía o esto esto desastroso ahí la vemos y ya hemos cruzado el jalón está pasando por aquí debajo y tenemos esa construcción también habría que desmontar mirar la vieja autovía la salida de la nueva y detrás de ahí va la vieja nacional 2 de nuevo las tres las tres carreteras y esta se incorpora aquí llega la vieja carretera se incorpora a este punto que ya no hace falta porque esta ya no tiene esto ya no hace ninguna falta porque esta ya no tiene salida claro es que aquí cortó cortó un poco la montaña pero bueno de alguna manera la dibuja veis aquí tenemos la vieja nacional 2 la primera autovía y ya a lo lejos la segunda autovía todo esto por supuesto se podría regenerar y hacer desaparecer estos viales y bueno fijaros aquí viene esta salida que va siguiendo la vieja nacional 2 veis aquí pero que aquí saltaba no sé si hacía esta pequeña curva creo que sí saltaba y que aquí se ha mantenido como la salida de la autovía bueno ya giramos y vemos las dos autovías antiguas autovía antigua perdón el giro en esta montaña tan preciosa con tanta personalidad que marca el giro del jalón bueno y aquí quería que vierais por donde está atravesando el jalón aquí fijaros pobre jalón atravesar casi sesgadamente y aquí quería mostraros bajando por el sentido de su vida como el autovía se metió en un valle claro es también el abandono en que está esa zona va rellenando mucho se metió en un pequeño valle que era el valle realmente del jalón ahí tenemos viejos almendros viejas plantaciones veis era todo este valle nuestros cultivos entonces la autovía se metió por aquí aquí vemos la excavación que destrozó esa montaña y se metió por aquí ahí será un valle y lo vemos era un valle muy amplio el que marcaba aquí el jalón más que valle la zona de huertos de cultivos aquí ya se abre hacia ese cuenco y veis fijaros vamos muy altos estamos por el peralte estamos rellenando muchísimo porque estamos girando ahora veis es complicado de hacer una buena autovía ahí vemos esa salida que yo creo que este punto no era necesaria esta salida podríamos haber salido mucho antes a la vieja carretera y haberla dejado por donde iba que iba por ahí arriba haber salido después de esteras y nos habríamos evitado este ocultamiento del jalón tan tan excesivo pero bueno ya veis el giro ahí tenemos fijaros que altos vamos este es el viejo camino que se dirigía hacia el jalón veis este viejo camino que ha quedado truncado y por aquí viene la vieja carretera todo esto se puede recuperar y aquí está saltando el jalón ya lo veis en ese túnel aquí ya está apareciendo el río aquí abajo aparece y ya hemos pasado a su lado derecho a margen derecha las márgenes de un río se dicen mirando siempre hacia el mar margen derecha que el jalón va hacia el Mediterráneo bueno aquí tenemos esta montaña tan bonita y esta es la pena que tenemos aquí este enlace con rellenos es un viejo enlace desaparecido ya que era la vieja nacional probablemente que iba a cotas más bajas todo esto se podría suprimir y recuperar la ladera y ahí tenemos el enlace otra vez con la vieja nacional veis y bueno ya estamos aquí como os digo llegando ya a Fuencaliente que será la próxima charla y bueno hemos logrado más que mal que bien bajar desde la alta meseta de Guadalajara bajar hacia el jalón ya estamos en el jalón en el valle del jalón a cotas mucho más bajas ya veis que nos ha costado mucho desde Alcolea en que bueno estábamos a cotas altísimas y nos nos equivocamos al meternos por este valle pensando que era un valle el tratado de los ingenieros del siglo XIX que pensaron que este valle era fácil de llevarnos al jalón pues no estaban equivocados el valle que llevaba bien al jalón era el de Benamira por aquí hubiéramos ido perfectamente pero no se engañaron tampoco ellos podían ver desde el aire ni conocían probablemente el territorio llegaron hasta aquí y de aquí ya no sabían cómo bajar bajaron por aquí por este puerto un tanto complejo y ya la autovía optó por bajar a lo bruto por aquí el problema fue que aquí estaba Esteras y estaba Esteras y estaba su cementerio y no había sitio casi para pasar y había que hacer estos brutales giros ya veis que son el punto más crítico de esta Nacional 2 muy probablemente en todo su recorrido quizá otro punto crítico fue la subida de Torija o recordéis en Saúca también había curvas muy cerradas pero bueno este también era un punto crítico porque además estamos bajando o subiendo con pendientes más altas y bueno hemos ya logrado llegar hasta el Jalón muchas gracias 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 muchas gracias